La Comisión Permanente de Derechos Humanos se presenta el día de hoy propiamente para solicitar información en el caso de los líderes campesinos detenidos este pasado lunes. El asunto es que fueron detenidos Medardo Mairena, Pedro Navas, entre otros líderes campesinos. Ahorita podemos ver que los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, los abogados, se les cerraron las puertas propiamente para que no pidieran información. Ahorita la información es que no hay nadie que pueda atenderlos para recibir a los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Están diciendo que se haga una espera por la posibilidad de que sean atendidos, pero que estén detrás de los conos. El día de ayer, en horas de la noche, varios líderes campesinos fueron detenidos según una orden del Ministerio Público. Aquí tenemos a la doctora Carla Sequeira, que nos podría estar hablando propiamente de la situación en que están estas personas y por las acusaciones que se les están haciendo. Bueno, efectivamente, nosotros el día de ayer, a las 11 y 24 minutos de la noche, recibimos denuncias por parte de familiares de las personas que fueron detenidas para que nosotros fuéramos garantes acerca de las violaciones de derechos humanos que se les están cometiendo a los ciudadanos, los ciudadanos, Medardo Mairena, Freddy Nava y Pedro Mena. Efectivamente, nosotros como CPDH desde un principio hemos llevado a los procesos judiciales de estas tres personas desde el año 2018 y pues vamos a seguir asumiendo ese rol de defenderlo a cuesta de lo que sea, ¿verdad? ¿Qué les dijeron hasta el momento? Hasta el momento, bueno, primero nos cerraron las puertas de entrada y la persona que nos atendió, que fue un policía, nos dijo que simplemente teníamos que esperar aquí para orientarnos qué es, cuáles son o qué cosas nos iban a decir, porque ya nosotros le pedimos información acerca de las tres personas que están siendo detenidas. A la doctora Oviedo quería preguntarle sobre, ¿les están haciendo acusaciones propiamente por las que fueron absueltos con lo que era la ley de amnistía? ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Se está violando esta ley? Bueno, nosotros vemos, ¿verdad? Ya hemos visto, constatado con el comunicado que sacó la Policía Nacional en el cual se hace la remembranza o se recuerda el proceso judicial en el cual fueron condenados Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas también, los cuales estos hechos habían sido sometidos a una ley de amnistía. Entonces la misma policía pues está incumpliendo esta ley, porque esta ley de amnistía es una causal de extinción de la acción penal. Bueno, aquí tenemos a... Y por ende, pues no debería de haber sido parte del comunicado y se le está violentando pues a los procesados ese derecho, ¿verdad? A haber sido beneficiados por una ley de amnistía. Bueno, nos están solicitando que nos retiremos de esta zona, que estemos en la parte de abajo, después de los conos. Están pidiendo que se nos subamos a los vehículos y que nos retiremos de esta zona. Están solicitando que nos retiremos propiamente del área, de lo que sería... De lo que sería el complejo judicial Evaristo Vázquez, que es el nuevo chipote. Ahorita estamos acatando lo que son las instrucciones. Estamos acatando las instrucciones de los agentes policiales.